¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Porfóbio! Porfóbio! ¡Esse! Yo no estoy seguro. No puedo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi bien! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero ver! ¡No se siente! Entonces, hay gol 1-0, pero no hay 2 gol ¿Cómo es? ¿Pero agarrar el gol? ¡Ay! ¡Ey! 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 Ponemos es que en el reflected de laiksing y aquí Ya, el traslado de laimesa ¿Vos el그� me que es, está aquí, peguei el mazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bora, Fabinho! ¡Bora, Fabinho! ¡Bora, Fabinho! ¡Bora, Cunha! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡No déficitado! Cuidado nuestro' ¡Cuidado nuestro' ¡Gracias! 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 ¡Vá, bemenos! ¡Joga bola! ¡Estás con más! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el A mi se muestra! Chau, chau, chau! Chau! Oladrida! Ay, de que propósito? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No. Y… No, no. ¡Alaro! ¡Soy, mi amor! ¿Y todo? No, no, en principio hay un terror. ¡Más que bueno! ¿Tú visible lo que es lo que escribiste? Me dedique a la casa con una casa, se llame a la casa. yo sé j discussed yo eso es un aerosuáter la verdad es un despertar el volo frontal tienes que desarnos uuuh ¿Se ha aparecido? ¿Se ha aparecido? Ahora te lo despejo. ¿No? ¿No? No lo despejo. No, no. ¿Se ha aparecido? No te has aparecido. ¿Se carro de hecho? ¿Habrá esa música? ¿Habrá esa música? Ya yo configure... Ahora vamos a tener seis minutos. ¿¡Ebageme quién? Ahora acabamos de estar au geezmbre... ¿Estamos entrando Marylo en la shit delivery? ¡Sico embora! Si, bueno, por el día en día. Si, me hubieran con mis sueños. ¡Ay, no! ¡Suscríbete a la mano en la casa! ¡Norval! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ...de mi casa se viva, pero, por qué. Estoy contigo, y mi casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¿Dónde mis camisetas? No sé. ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde va a la lucha? ¿Vocas? 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 ¡Vocas! ¿Vocas? 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 Sí, sí. ¿Vocas 3-3? ¿Vocas? 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 ¿Vocas haces un fuerte fuerte? ¿Vocas? ¿Qué? ¿Vocas rebar incidents de fila, por el mighty especial? ¿Vocas haces pdelete el cuerpo con un golpe de un golpe? generico ¿Vocas? ¿Vocas? ¡Esdebal de dest Dream! ¡Vocas! ¡Vocas! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!